¡Aplausos! 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 Eh... Podemos correr la silla ahora. Es un día muy particular. Tengo que... entregarles su certificado de estudios. Acá tenemos todos estos actores que ya están para salir a la rueda. Y ellos querían compartir con ustedes el momento de recibir su certificado. No sé si lo van a recibir como se debe porque la profesora tampoco... Vamos intentando. Laura de la Torre. ¡Aplausos! 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 ¿Qué va a tener que decir en su apellido? Porque yo no la pegué en tres años. Jorge Cabachoc. ¿Dóki? ¿Dóki? Sonia Leches. ¡Dóki! ¡Maximiliano Santos! ¡Dóki! ¡Aplausos! ¡Bien, a la policía! ¡Aplausos! ¡Llina Cúpata! ¡Aplausos! La señora Marina Sala La señora, tengo que hacer un deseo especial porque la señora está por casarse. Yo espero que no abandone la cosa. Yo creo que la actuación logra sobrevivir a varios marinos, te lo puedo asegurar. No me quiere nada, te digo que no me quiere nada, Sam. ¿No? ¿También qué hace? Walter Jiménez. ¡No! 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 ¡Papá! ¡Epa! ¡Papá! ¡No! Me confundió ¡Aplausos! 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 Soy una bestia, pero estos momentos son medio particulares. Tuvimos un asistente de lujo. De lujo. Un asistente de lujo. El señor es mucho mejor director que yo. Me hizo favor de hacer la asistencia porque este año es una hora completa. Así que le pido un gran aplauso para Rodolfo Ramón. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!